Los retos que tuve que enfrentar al decidir ser artista fue primero aprender a pintar, conocer la historia del arte, porque no sabía nada, estaba totalmente fuera del ambiente de lo que era el arte. Después la negación de mi familia, de mis amigos, de todo mi mundo en ese momento, el que me dejara mi novia, todo, dejar todo por haber decidido ser artista. Y después al estar adentro toda la oposición del gremio, porque lo que yo decidí pintar iba en contra de todo el lineamiento de lo que estaba haciendo en ese momento. Yo decidí ser artista porque en el momento en que encuentro la pintura, yo he pasado un momento de mucha soledad, tenía muchos problemas personales. Y al encontrarme con la pintura y al empezar a pintar, empiezo a crear mi propio mundo fuera de mi realidad. Y me doy cuenta que puedo soportar mi soledad pintando. Entonces me agarro y me aferro a la pintura. Nací en Guadalajara en 1970, exactamente cuando inicié el movimiento hippie en el mundo. Lo más representativo de mi infancia fue que era una persona que usaba mucho su imaginación. Vivía en un mundo paralelo a mi realidad. Tenía una realidad un poco compleja en mi familia y mi mente me llevaba a otros mundos. Yo de niño era todo un caos porque quería hacer mil cosas y todo quería ser el mejor. Quería ser un empresario y tener una oficina del World Trade Center, que bueno que no lo decidí. Después quise ser arquitecto, ahí encuentro la pintura. Tenía una crisis porque entonces no me consideraba tan bueno como arquitecto. Pero cuando encuentro la pintura y hago el primer cuadro, dije si esto es lo primero que hago sin saber pintar, el mundo es mío. Y decidí ser pintor. En mi juventud fui realmente un rebelde. Me volví el hijo que quería llevarla contra de todo. Gracias a esa rebeldía me afarré más a la pintura. Porque al no encontrar apoyo por mi familia, me afarré más. Yo iba en contra de todo lo que me decían. Entonces a mis 18 años, llego con mi padre y le digo, te quiero invitar a tomar un café porque quiero platicar contigo. Mi papá era una persona de un carácter muy fuerte y me dice, no, lo que me quieras decir dímelo ahorita. Y le dije, bueno, pues era un viernes y le digo, el domingo me voy a Alaska a trabajar en los barcos pesqueros. Me dice, estás loco, pero no, no vengo a pedirte permiso, aquí está mi vuelto de avión. Yo me voy el domingo. Haciendo una reflexión de que dentro de los 50 trabajos más peligrosos de National Geographic, este es el número uno. Cuando decí ser pintor, me voy a México, entro a la Escuela Nacional de Pintores de Grabado, La Esmeralda, y me doy cuenta muy pronto de que esto iba a ser muy largo y yo tenía prisa por aprender. Entonces me voy a una librería, me hago amigo de la persona que está encargada de la sección de arte y le pido que me deje leer libros de arte sentado en los pasillos. Y así fueron ocho meses que me dedicaba cuatro horas diarias. Así aprendí historia del arte. Esa fue mi escuela, realmente. Yo creo arte porque si a mí me cambió la vida, el arte puede cambiar la vida de cualquier espectador. Todas las emociones, todos los sentimientos, todo lo que puede provocar el arte, puede realmente llegar a cambiar el mundo. En mi trayectoria prácticamente lo único que he utilizado es el óleo. También el lápiz he dibujado, el carboncillo. El óleo me atrapó porque podía corregir. Me daba mucha más flexibilidad que otras técnicas, como la acuarela que queda y queda, o también el acrílico que acaba muy rápido. El óleo me daba la posibilidad entre mi aprendizaje de poder echar a perder, regresar y corregir. Eso fue por qué he decidido trabajar el óleo. Yo he decidido dedicarme al hiperrealismo desde que inicio. Estaba obsesionado por lograr representar la realidad. Es un máximo detalle. Desde que agarré el pincel, mi objetivo era lograr el hiperrealismo. Aprendí viendo el hiperrealismo y seguía haciéndolo hasta el edu. Mi temática principal es la mujer porque yo creo que todo inicio de algo grande siempre inicia con una mujer. Para mí la mujer significa principio y fin, nacimiento y vida. Todo lo que representa desde físicamente hasta emocionalmente e intento proyectarlo con elementos, situaciones, expresiones, todo lo que para mí provoca la mujer hasta el día de hoy. Pinto mujeres bellas porque es parte de la emoción lo que provoca a una mujer bella en la obra. Yo lo que quiero es proyectar belleza, proyectar alegría, felicidad. Creo que ya el mundo tiene demasiado dramatismo. Busco algo bello. Quiero llevarle belleza al mundo y lo represento con la mujer. Por eso busco mujeres bellas. Todo lo que provoca en emoción, sentimiento, ternura, belleza, erotismo, sexualidad, todo es un motivo para crearlo y crearlo de una manera bella. Siempre he buscado que pueda provocar ese tipo de sensaciones en el espectador, de belleza, cosas maravillosas, como es la mujer. Mi obra la considero muy sensual, muy motivadora, en cuestión de elegancia y de estética, que cuando el espectador la vea, quede impactado con ella. Mi objetivo no es llenar paredes, no es decorar casas, es que la gente que vea un cuadro mío, realmente lo vea y se le quede en la psique y lo recuerde siempre. Cuando termina una pieza es sembrar una semilla que puede producir algo maravilloso en una o muchísimas personas. Creo que vivimos en un tiempo caótico, un tiempo de guerras y de luchas y de mil catástrofes. Lo que yo quiero es proyectar al mundo, a todo el espectador, que existe la belleza, que existen cosas maravillosas. Quiero dejar un legado de belleza y creo que la mujer es lo que el mejor lo representa. Me gustaría que me recordaran las personas a las que en algo las pude tocar o las que llegan a creer que valió la pena que yo estuviera aquí. y y y y y y y y y Gracias por ver el video.